Sin rumbo y por el río, entre el suspiro, la también viene y va. Y que la canto María, del que era un andalón. María es la alegría, y es la bonita que vienes tú. Así se baila, vamos a cantar, vamos a cantar. Y que conoció a ese hombre, que era una noche, que me vino a verte en calor. Y entre el palma y el pantano, así la fue arreglando, letras de un morador. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y donde rompen la sol, de esos locos, dice el miedo. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y en la playa de esta isla, se perdieron los retos. Y te agafó, te quiero, y un marinero, la condesó, y una noche en los baños, de contrabando, cuando el destino se fue, y a la sombra me río, y un timpado lo sonó, y de aquel sufrimiento, nace el lamento de esta canción. ¡Ay! Marina Bordú, desde ella llamó, y hacia el farón, se oye salvado, por las laberinas, donde bebe mi amor al vivo, porque canta con tristeza, porque es un soporte raro, un desgraciado, por eso canta, por eso canta. ¡Ay! 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 ¡Ay!